Suelo echarme en el suelo y dedicar velo a ella quien no tuvo velo Amor feo la hago frente, un tiro en mi frente me derroca en nuestro duelo y duelo Sueño con tener sueño y miestre de parto Llega el reparto de todo lo que me da maltrato, lucho pa' dormir cada noche trato Soy el cuarto, regla en mi cuarto, otra en mi mirada, otra en mi ventana También mi luz apagada, tengo mi puerta cerrada Sujeto a la idea de que hay otro sujeto que ha puesto en sí que lo ha puesto Llega el reparto de todo lo que me da maltrato, lucho pa' dormir cada noche trato Soy el cuarto, regla en mi cuarto, otra en mi mirada, otra en mi ventana También mi luz apagada, tengo mi puerta cerrada Cuento con creerme hoy tu cuento Me siento y cuando no te siento pienso que otro llama, te ardes con tus llamas Puedes haber caído de tu cuesta por un segundo, ser el segundo o el tercero El cuarto de tu magnitud, no soy un cuarto Me veré por la mañana, tú eres todo mi mañana Soy mi celo, no hagas caso, sin ti nada tiene caso